Vamos a comenzar a recibir a los invitados de esta mañana, en este caso, representantes de la Escuela 97. Primero que nada, la directora Gloria Burgos. Antes que nada, buenos días y gracias por estar. Bueno, buenos días y gracias a ustedes por brindarnos este espacio de poder comunicarnos con toda su selectiva audiencia. Ana Randoneda también forma parte de este grupo de la Escuela 97, en este caso representante de los padres. Ana, buenos días y gracias por estar y gracias por contactarnos con nosotros también. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de la radio. Bueno, hablar de varios temas seguramente que tienen que ver con la institución, con la escuela. Y para comenzar me gustaría saber cómo está la escuela hoy, qué es lo que la escuela tiene como debe. Ya estamos pisando la segunda parte del año de este 2013 y seguramente habrá cosas buenas y otras que no son tanto, ¿no? Por supuesto. La escuela tiene un compromiso institucional muy grande con toda la población, tanto docentes como alumnos, funcionarios y padres. Estamos comprometidos con la educación de nuestro país y con brindar una educación de calidad y que cada uno de nuestros alumnos alcance o logre aprender lo que son capaces de hacerlo. Por lo tanto, en este momento contamos con 262 alumnos, con dos maestros de apoyo itinerante, uno que realiza tareas en Villa Constitución y otro que realiza tareas en Salto. También contamos con una maestra de apoyo al Plan Ceibal, con profesores de música, de educación física y un plantel de docentes y profesores que año a año, si bien no todos son interinos, la mayoría de ellos, digo yo, reincide, vuelve a elegir. Eso es lo que le da continuidad al trabajo y hace que los logros podamos disfrutarlos todos. Nosotros en la parte pedagógica estamos trabajando, se está trabajando muy bien y siempre decimos que los maestros y los docentes son todos en general creativos y van tratando de obviar las dificultades y tratamos de apuntar a la potencialidad tanto del alumno como de lo que brinda la institución. Pero llegó el momento en dejar un poco de lado todos los requerimientos que hemos hecho todos estos años de notas y de solicitudes a todas nuestras autoridades que si bien nos han acompañado las autoridades de primaria y han aprobado nuestras gestiones y han enviado arquitectos a la escuela para ver las condiciones de edilicia que es lo que más nos está preocupando, seguimos sin tener una real solución. ¿Condiciones o falta de capacidad locativa? Las dos cosas. Por un lado tenemos condiciones. Ustedes, no sé si la población sabe que prácticamente la escuela 97 cuenta con tres locales. Los tres locales tienen diferentes años de construcción, por lo tanto con el paso del tiempo surgen deterioros. Tres locales pero dentro del mismo predio. Dentro del mismo predio. Entonces tenemos el local más antiguo o la casona original que tiene muchas dificultades en cuanto a techos, paredes, pisos. Bueno, no hay que hablar de lo que son el tema cañería, instalación eléctrica. Después tenemos el sector que llamamos clínica, que tenemos muchos problemas de humedades en los techos, de filtración. Y el sector nuevo que es el de la esquina de calle Bella Unión, que fue el último construido, que ya actualmente tiene 20 años. Que también tenemos problemas de fisuras importantes porque se hizo como un agregado a una construcción que ya estaba. Entonces hay importantes rajaduras en las paredes. Tenemos problemas en los techos y nos tiene muy preocupada el tema de la cocina, que cada vez nos resulta más chiquita para preparar el alimento para tantos alumnos. Y los comedores, que también el piso y los techos tendríamos que mejorar. Directora, ¿desde cuándo se hacen estos reclamos y cuáles son las respuestas que ustedes reciben al respecto? Bueno, desde el 2010 en adelante, que yo me hice cargo de la dirección, lo hago todos los años. Pero mis compañeras que estuvieron antes, que me precedieron, también lo hicieron. O sea, no es algo que sea de este periodo, sino que desde siempre se hacen los reclamos. Lo que sucede es que los maestros tienen tal habilidad para colocar carteleras, dibujos de los niños y le ponen tanto amor, todos, a lo que hacemos, que muchas veces pasa desapercibido el problema que hay. Entonces como que llegó el momento de sacar todo eso que hay en las paredes, que decoran, y sacar esas alfombras del piso y realmente mostrar en qué condiciones está el edificio. Bueno, frente a eso hubo mucha respuesta de autoridades de Salto, desde la parte política, de diputados, de gente de la población, de empresarios, y también desde primaria, porque recibimos las visitas del inspector departamental, también fue el arquitecto que tenemos ahora en primaria, y logramos también que junto con el inspector departamental y el arquitecto Correa de acá de Salto, fuera también un arquitecto que viene de Montevideo, también fue una arquitecta por el Ministerio de Obras. O sea, pienso que hay muchas voluntades que se están sumando. Lo que tenemos que tratar ahora es de ver de dónde salen los recursos, porque para encarar esa obra no da con lo que primaria generalmente facilita, que es un mini convenio. Y también quiero destacar la labor del arquitecto anterior, que estuvo en primaria, el arquitecto Silva, que fue impresionante todo lo que él nos ayudó, pero bueno, no pudimos concretar la obra, que es lo que nos inquieta, ¿no? Claro, sin duda. Ana, no todo un trabajo en conjunto, ¿no? Está bueno que en este caso venga la dirección, venga el representante de los padres, y así trabajan, imagino, a diario con respecto a este y otros temas. Sí, por supuesto. La escuela, la directora está abierta a los padres, cada uno con sus problemas, con sus niños, pero si nosotros como papás podemos ayudar a la escuela, va a estar mejor porque vemos la carencia que tiene el salón. El salón donde van los niños, por ejemplo, que hay humedad, entonces hay niños que, aparte de la humedad, los baños, no hay baños para niños adecuados, para niños discapacitados. Claro. Los salones, la parte de la zona 1, la casona, como le dicen ellos, la llaman ellos, está muy deteriorada, entonces hay muchos niños que están yendo, hay niños que están en lista de espera, esperando para... Es la única escuela que está capacitados, sus maestros, por ejemplo, para la parte de motricidad. Y hay muchos niños acá en Salto que tienen esos problemas. Hay muchos niños y no dan, no dan los maestros. Y tenemos que ayudar, tenemos que ayudar, vamos, le preguntamos qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde hay que ir, dónde... Digo, los que podemos, ¿no? Claro. Los que podemos, bueno. Sería bueno que también otros padres se sumaran. Sí, sí, claro. Hay días que, hay padres, por ejemplo, que van todos los días, una hora, dos horas, están allí. Aparte, hay niños, por ejemplo, que van en distintos horarios, hay niños que van solo dos horas, porque también son muchos niños en el salón, y la maestra no puede con todo. Sí, sin duda. Directora, decía recién, 260 niños son los que atienden. Sí. ¿Qué variedad de problemática tienen los niños allí? Bueno, el mayor porcentaje de alumnos de la escuela son alumnos con discapacidad intelectual, pero también atendemos alumnos con discapacidad motriz y con patologías asociadas como algunos con trastornos de personalidad. ¿Cada uno con su trabajo diferenciado o...? Sí, sí, o sea, se trabaja y se hace un, se elabora un programa a principio de año teniendo en cuenta el programa de educación primaria. Y se hacen las adaptaciones curriculares que corresponde para cada alumno. Por lo general, los maestros, como mínimo, tienen tres niveles por clase. Y solamente dos grupos, que es inicial y preparatorio, tienen auxiliar. Los grupos, en su mayoría, cuentan con 12 alumnos, de 12 alumnos más. Y no nos olvidemos que también tenemos talleres, por lo tanto, la escuela tiende de 4 años a 16 años. En aquellos alumnos que son considerados tutores de los demás, o sea, que han pasado por la escuela, que tienen un buen desempeño y que nos pueden ayudar en el trabajo con sus compañeros. Decía recién, Ana, hay chicos que van dos horas, o sea, que están sobrepoblados también, de alguna manera. Sí, sí, nosotros necesitaríamos tres salones más, porque se está trabajando en salones muy reducidos. Y también, este, acondicionar un poco más la parte de juegos, la parte de los muros linderos. Tenemos serios problemas por la zona que está inserta la escuela y porque muchas veces no hay zona para la gente que no respeta un poco la propiedad privada y en este caso que es algo público, ¿no? Pero tenemos varias empresas que ya nos han ofrecido su colaboración, así que después de las vacaciones de julio, este, ya estaremos, este, tratando de solucionar el tema desde los muros, del tejido y por ahí también, este, con colaboraciones de una empresa construyendo rejas para la carpintería. Claro, sí, le iba a decir eso, hay que apelar un poco también a la solidaridad de los salteños. Sí. Ya que la plata o los recursos no llegan de donde tendrían que llegar, habría que apelar a la ayuda, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros hemos distribuido, como dice Ana, con la Comisión Fomento y los Padres, notas a todas las empresas que nos parece, este, son solidarias y podrían ayudarnos. Igual estamos abiertas, si alguna todavía no le hemos golpeado la puerta y está dispuesto a ayudarnos, este, encantado de la vida. Hay un grupo de vecinos que colabora mucho también y que incluso hace hasta casi la vigilancia de la escuela, digamos, este, para evitar, este, tener problemas mayores. Es una escuela que tiene muchos vidrios, muchos vidrios. ¿Han tenido problemas de ese tipo? Sí, 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 este año, a principio de año, bueno, y después como que se ha tranquilizado un poco la situación, pero el año pasado fue un año, si bien fue muy lindo porque fueron los festejos de los 50 años de la escuela, fue un poco triste porque, este, subimos varias veces, este, los visitantes de lo ajeno y quedamos sin herramientas en carpintería, este, muchos ventiladores faltaron, estufas, espejos, cosas que muy sencillas, ¿no?, pero para nosotros y para los alumnos muy valiosas. Sin duda, sin duda. Ana, vamos a mostrar un poquito la parte linda también de todo esto. Imagino que ustedes llegan a la escuela buscando, como sería la palabra, insertar de alguna manera a su hijo, ¿no?, en la sociedad y en este ámbito donde trabajan en pos de, bueno, de mejorar un montón de situaciones de ellos. ¿Cómo viven este trabajo ustedes diario? Al principio para mí fue, este, muchos nervios, pero después, bueno, el, este, el personal es excelente, este, desde la cocina, los que están en limpieza, el portero, todos, los chiquilines también, este, son muy unidos, no importa si están en la misma clase o no, este, se llevan muy bien, y bueno, de los docentes, este, se capacitan, preguntan, llaman, se interesan por el chiquilín, por el niño, por cada niño, este, y bueno, y tratan de brindarle lo mejor. He ido, he asistido a las clases, este, es bueno ver cómo las maestras también preguntan, bueno, este, que dijo el doctor, que no dijo, que esto, que lo otro, este, nos ayudan mucho, nos ayudan mucho, y, este, en mi caso, por ejemplo, también he hecho talleres con los maestros. Uh-huh. Este, hemos ido a hacer talleres con los maestros, de los cuales, este, me, eh, nos han ayudado mucho también. La importancia, eh, además del contacto con la familia, imagino, lo digo, eh, sin saberlo, pero supongo que será así, para el niño, ¿no?, que la familia esté, de alguna manera, trabajando en conjunto allí con el, con el equipo, y también el cariño que pueda transmitir el, el maestro, el portero, la cocinera, todos los que forman parte del, del grupo. Eh, es, es como una gran familia, es, es como una gran familia, este, incluso a veces la maestra, por X motivos, a veces no puede ir, y el niño llegó a la escuela, y, bueno, ya hay otra maestra que, que, que también, o sea, el niño no vuelve a la casa. Este, no sé, mirá, entrar, yo siempre estoy diciendo que vayan, que, que, que vayan, que pidan para, para entrar a la escuela, que vean. Eh, los niños son todos compañeros, no hay, son todos iguales, este, se comparten las cosas, ayudan, se llevan los más grandes también, eh, los más grandes también, este, es, es, es una gran familia, es, este, la escuela a mí me recibió muy bien, y bueno, y creo que es el momento ahora de, de ayudar a la escuela para que también, este, tanto mi hijo como otros hijos puedan ir y que tengan eso, este, en un lugar donde los discapacitados a veces no tienen lugar, y allí hay, y están contenidos, y hay profesionales que están, este, continuamente, como te digo, están haciendo, este, talleres, preguntando, este, si van a técnicos, si no van a técnicos, qué dijo, qué no dijo, eso es fundamental, es fundamental. El diálogo con el maestro, con el técnico, con el profesor, es fundamental. Sin duda. Eh, de los técnicos, si hablamos de los técnicos, directora, ¿con cuántos técnicos cuenta la escuela? Si esto es algo que, que es todo el año, o es por momentos? En este momento, cero. Específico de la escuela, cero. Nosotros trabajamos con el equipo técnico de escuelas disfrutables, que nos, que corresponde a la zona este, y nos están ayudando un asistente social y una psicóloga. Y es necesario ese, ese respaldo técnico. Sí, y después, este, desde primaria, el equipo interin, que es otro equipo que tiene primaria, este, cuando tiene fecha, porque es muy difícil, ustedes no se olviden que ellos trabajan para todos los alumnos de todo el departamento, que son unos cuantos. Entonces, a veces es un poco difícil conseguir. Y, por otro lado, los papás tienen dificultades a veces, porque en la parte pública también, este, para conseguir una consulta, es dentro de dos meses, y bueno, eso trae alguna que otra dificultad. Pero, por lo general, este se puede trabajar bien, se puede coordinar y se puede también usar el teléfono, ¿no? Y, este, y bueno, y tratamos de sacar lo mejor que podemos de cada alumno y de estar consultando. Y cuando las consultas son urgentes, urgente lo hacemos, ¿no? Y tratamos de resolverlo. Si hacemos un balance de lo que va del año hasta este momento, ahora ya entramos, quizá, en ese quiebre que hacen las vacaciones de julio, ¿no? Sí. Más allá de los problemas edilicios y demás, que está bueno remarcar, ¿cómo fue el trabajo? Sí, o sea, yo remarco los problemas edilicios que lo trabajamos en adultos, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, que los alumnos ni están enterados, ellos están felices, disfrutan y aprenden y juegan y vamos arriba. Por eso sus carteles y esa forma de tapar lo feo. Exactamente, ellos allá no ven prácticamente toda esa situación. Este, se ha trabajado muy bien, se ha priorizado la comunicación, ¿no? La parte de expresión, ya sea oral, artística, gestual, porque sabemos que muchos pueden sí pronunciar palabras y otros no pueden, pero todos tratan de comunicar lo que sienten, se respetan las vivencias de cada uno y se sigue el aprendizaje de acuerdo a cada uno. O sea, el balance es positivo desde el momento que se integraron a los grupos, se integraron los docentes, hay compromiso y se hizo ahora una evaluación, este que marca un muy buen nivel en cuanto a la convivencia, al respeto de los límites, al respeto por el otro, la expresión y la adaptación para la vida. Porque, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que cada uno de ellos sea autoválido, lo más que pueda. Y si logramos una inserción social y laboral, mejor todavía. ¿Se ha logrado eso? ¿Hay datos? Sí, sí. Tenemos alumnos que ya están trabajando, que egresaron de la escuela, tenemos alumnos que algunos están integrados en UTU, con muchísima dificultad, ¿no? La integración a secundaria cuesta mucho más que la integración en primaria. Sí. En primaria sí, tenemos alumnos integrados y además nuestra escuela brinda apoyo a alumnos de escuelas comunes que tienen dificultades. ¿Y siguen trabajando? Me quedé con eso de que es complicado la inserción en secundaria. ¿Siguen trabajando con ese chico? Seguimos, seguimos trabajando con ese acompañamiento y ahora estamos otra vez tratando de ir a hablar con las autoridades de UTU, a ver si podemos recuperar que surjan aquellos cursos que teníamos antes en UTU que no les exigía tanta carga teórica. Claro. Porque nuestros alumnos en la parte práctica, después que ellos se preparan para una rutina, son muy eficientes. Pero muchas veces el fracaso está justamente en lo intelectual que es nuestra característica, ¿no? Y cuando entramos a exigirle esa parte sabemos que fracasan y lo que no queremos es justamente conducirlos a un fracaso. Claro, claro. Sin duda. Bueno, seguramente hay muchos temas para charlar. No sé si quieren destacar algo más, hacer alguna solicitud en particular que lo hayan charlado, que estén asistiendo. Bueno, nosotros quería, antes del saludo final, decirles que nosotros estamos haciendo gestiones porque en este momento hay 15 alumnos que tenemos en la escuela con situación de inasistencia. Son alumnos que tienen, algunos de ellos, problemas para traslado, ¿ah? Ellos, por ser beneficiarios, muchos de ellos del BPS, tienen derecho al traslado por transporte escolar, que lo paga o lo cubre, digamos, el BPS. Sí. Pero hay algunos alumnos que tienen serias dificultades motrices, o sea que no se trasladan solos, que necesitan ser trasladados en silla de ruedas. Eso es lo que nos tiene un poco inquieto, que hemos hecho entrevista también con el director de tránsito de la Intendencia, para ver si de alguna forma ayudamos a esas mamás, porque no son personas que tengan vehículos y no tienen un familiar que tenga vehículos, y los transportes escolares como que no estarían adaptados para el traslado de alumnos en sillas de ruedas, algunos lo hacen y otros no. Entonces, la idea es a ver si de alguna forma, que sabemos que tenemos tres alumnos que están en la casa, que no pueden concurrir a la escuela porque ya crecieron y es difícil andar con ellos a UPA, y no están pudiendo concurrir a la escuela. Así que eso, estamos a la espera de las respuestas que nos pueda dar el director de tránsito también de la Intendencia, para ayudarnos a trasladar a esos alumnos. Le pedimos, aunque sea un mínimo de tres días, que ellos puedan concurrir a socializar, a estar con sus compañeros, a integrarse. Claro. Bueno, eso sería como una de las, otra de las luchas que tenemos para este año. ¿Quince son? Quince son los que tenemos en este momento con problemas de inasistencia. Es bastante, ¿no? Es bastante, sí, es bastante. Para una escuela de 260 es bastante, y además considerando el riesgo que tenemos ahora, que ya salió en la lista este mes, de quienes no van a percibir sus aportes por no concurrir a la escuela. Pero, ¿qué pasa? Unas situaciones que no concurran porque no pueden o porque están enfermos, enfermos se les justifica la falta, no hay problema, ¿no? Pero esta situación, no sé, de alguna forma va a haber que arreglarla, no solo por el beneficio económico, sino por el alumno que no quede aislado, ¿no? Que queda solo reducido a su círculo familiar, y por ahí si el papá puede, sacarlo. Pero es muy difícil lograr integrarlos, ¿no? Con el propio BPS no han hablado al respecto. Y sí, nosotros hemos ido, pero como que no hay, o sea, ahora estamos con la esperanza de los ómnibus que el año pasado vinieron para la intendencia, que tienen la rampa y todo para subir la silla, a ver si logramos que se pueda, yo sé que son dos y que son para todo el departamento, pero si se puede adecuar de trasladar a estos alumnos a la escuela. Perfecto. Bueno, y después más que nada, desearles felices vacaciones a todos, un buen descanso, y agradecerles a los que participaron ayer en la primera muestra que se hizo en Inspección Departamental de las experiencias con los afrodescendientes y su historia, que participó la escuela y acompañaron los papás y también estuvo la inspectora, que realmente fue un momento muy grato. Gracias a todos y felices vacaciones. Gloria, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti. Ana, gracias por el contacto, por acá estamos a las órdenes, esperemos poder haber aportado con esto y si lo necesitan de nuevo, aquí estaremos de nuevo. Sí, lo que queríamos era eso, empezar a llegar a la población para que sepan la dificultad que tiene la escuela y en lo posible que nos puedan ayudar. Esperemos que así sea y estaría bueno que para la próxima nos vengan y nos cuenten, solucionamos tal cosa, eso estaría bueno, así que gracias. Gracias.